El título de esta lección de hoy es un título doble. Por una parte es el título normal de una lección, pero por otra parte es sintético. Quiere recoger en las dos manos todo el cuenco de agua o de vino que hayamos sido capaces de destilar durante este año. Hablábamos durante lecciones de los contenidos de Dios que se revela al hombre y cuáles son los contenidos fundamentales de esta revelación. Hemos visto muchos. El de hoy es el hombre y su futuro. Y he dicho que este título tiene dos vertientes. Una, el título de la lección, el hombre y su futuro, pero a la vez la segunda vertiente, el título que contiene todas las lecciones de este año. El hombre es su futuro. De forma que el hombre no puede ser hombre ni cristiano, y ya sabemos que es lo mismo, no puede ser hombre en profundidad el hombre sin un futuro humano. Y este futuro humano es uno de los grandes contenidos de la revelación sobre el hombre que hace Dios en el cristianismo. Uno de los grandes contenidos que además, como digo, es sintético, pues contiene todos los demás. Vamos a verlo pues. Entonces, en realidad estoy diciendo que si el hombre no tuviera futuro, ni habría cristianismo, ni habría hombre. Y esto es importante porque una vez que el hombre aparece, y sobre todo aparece consciente de su ser de hombre, el futuro no es problemático, es seguro. Es problemática otra cosa dentro del futuro, pero el futuro es seguro. Lo que hace que el hombre sea hombre es que el hombre sea tarea de sí mismo, y ser tarea de uno es tener futuro, y tener un futuro obligatorio. ¿Cómo puede uno ser tarea de sí si no tiene tiempo futuro para realizar la tarea? Y esto es tan esencial que el hombre que no tuviera futuro no tendría tarea de sí, y el hombre que no tuviera tarea de sí sería o la piedra, o el animal, o la planta. El hombre se hace en la medida en que decide hacerse. Y el hombre que no se hace, no es que compromete o no compromete su futuro, se puede decir también que compromete el futuro. Es que algo fundamental de lo real presente ya está fallando. El hombre que no se hace no es hombre, debe hacerse hombre haciéndose el hombre. Veamos pues los fundamentales contenidos de lo que estamos diciendo ahora. Primero, el punto de partida del hombre. No pierdan de vista el anuncio positivo de Claudio Coelho, y vamos ahora a lo especulativo que es la lección. El número uno, el hombre que aparece, pondremos por tanto, el hombre en la aurora de la humanidad, el hombre auroral. ¿Qué le pasa al hombre auroral? En sordina, por debajo, ha de sonar siempre un leitmotiv que es el siguiente. Lo que decimos del hombre auroral, es decir, lo que decimos de la humanidad en sus principios, lo decimos de cada hombre. La filogénesis es ontogénesis. No se pierda esto de vista. Somos cada uno una abreviación de toda la historia de la humanidad. Aquello que en milenios sucedió a lo humano, en años o decenios, sucede al humano. Lo humano, por tanto, es muy largo, es una vida, una aventura histórica, y el humano es un elemento de lo humano que en breve, en breviario, contiene toda la historia de la humanidad. Por tanto, retengan siempre, ahora por debajo, acuérdense de que ya sabemos esto de la teología de dos fases, ¿verdad? Sveistuf and Theology. El hombre, todavía no hemos inventado el sistema de decir al mismo tiempo dos o tres cosas. Uno puede tener tres televisores delante y ver tres cadenas. Eso es evidente. Si el que habla, cualquiera de nosotros, fuera capaz de tener, de ser, tres televisores a la vez, está claro que por un lado dices, retengan esta idea, y al mismo tiempo que corre esta idea por debajo, pónganle la siguiente. Y por debajo de las dos que ya corren la siguiente y que corren las tres al mismo tiempo, estaríamos diciendo tres cosas a la vez, y esto iría muy bien, porque como no lo podemos hacer, las tenemos que decir sucesivamente. Y el peligro es que la gente las entiende, el que oye, las entiende también como sucesivas, cuando son contemporáneas. Esta es una. Lo que diremos ahora del hombre auroral, es decir, de lo humano en general, de la historia de la aventura humana, por debajo tiene la historia de cada uno de nosotros. Y si alguna vez cambiamos el televisor y hablamos del hombre que soy yo, esto debe proyectarse al hombre que somos todos, a la historia general de la humanidad. El hombre auroral, pues el hombre auroral, la humanidad, aparece, como decía Leibniz, como el mejor de los mundos. Fíjense qué cosa más curiosa. Y empecemos con el examen de junio que estamos haciendo. ¿Se puede decir, después del curso que acabamos hoy, que este mundo, este mundo en general, y el mundo humano, claro está, nuestro mundo, es el mejor de los mundos? Mejor no contestar, ¿verdad? No sea que vayamos a parar a septiembre. Leibniz decía, es el mejor de los mundos. Yo no sé qué piensa el auditorio, pero si ustedes saben lo que pensamos desde aquí, por lo menos. Es el mejor de los mundos. ¿Cómo puede entenderse que este sea el mejor de los mundos con los desastres que tenemos armados en el mundo? Y Leibniz decía, cuando Dios creó el mundo, ahora hablamos de lo humano, nos lo pasamos, por tanto, al humano, al hombre, cuando Dios creó al hombre, lo creó imperfecto, es decir, sin terminar. Perficere en latín significa terminar, imperfecto significa no terminado. Cuando Dios crea al hombre y le crea no terminado, es aquí un mundo no terminado, un mundo mal hecho. Y si Dios hubiese creado al hombre perfecto, perfectus, es decir, terminado, es aquí un hombre y un mundo bien hecho, un hombre terminado. Pero este hombre, como estaría terminado, no podría terminarse. Con lo cual, el hombre terminado estaría terminado, pero el término no sería obra de él, con lo cual sería imperfecto. Y aquí, ¿por qué? Al hacer un mundo imperfecto, Dios hizo el más perfecto de los mundos, porque al hacerlo imperfecto, lo hizo posible de que lo perfeccionara el sujeto que es el hombre. Luego, un mundo terminado no sería digno del hombre, sería imperfecto. Un mundo perfecto sería imperfecto. Un mundo por terminar es la gloria del hombre, y es perfecto, no en cuanto está terminado, sino en que, en cuanto la gloria de verle terminado, será efecto del trabajo del hombre. Con lo cual, es el mejor de los mundos. ¿Es esto un sofisma? No, porque aquí está la definición del hombre. Entender bien a Leibniz en este punto, es el autor de las Mónadas, famoso, entender a Leibniz bien en este punto es entenderle bien y en profundidad. A veces pensamos que, si, ahora yo puedo pintar al hombre auroral, lo haremos, bueno, con un antepasado de Leibniz, que era muy conocido, que es Descartes, con las coordenadas cartesianas. El hombre nace en el momento cero de su vida, este es el hombre auroral, que nace aquí, esta es la línea del tiempo, y esta es la línea de la calidad. Este hombre empieza a caminar, cualquiera de nosotros, o Adán, la primera tribu que se puso de pie, empezó a caminar por aquí. Este hombre pudo caminar de tal manera que caminara y, al cabo de dos millones de años, que somos nosotros, estuviéramos igual aquí, es decir, no hemos levantado el vuelo, hemos caminado y estamos a la misma altura, después de dos millones de años de tiempo, estamos a la misma altura de calidad nosotros que el primer hombre. Puede pasar a un hombre también. Uno puede nacer y a los 50 años ser tan estúpido como el día de su nacimiento. Puede. Parece que será el caso. Es triste, ¿verdad? Y sería triste que la humanidad hoy estuviera en esta situación. Parece que no, que por lo menos la humanidad y la mayoría de los hombres, lo que hacemos es, pues, lo que quería Descartes, el tiempo que corre al mismo tiempo es una crecida en calidad. De forma que este hombre, ¿ves? Este hombre que nace en cero de tiempo y en cero de calidad, cuando tiene diez años, pues ya tiene diez años de tiempo, pero una altura de calidad. Y si la cosa sigue, a lo mejor incluso incrementando, pues resulta que a los veinte años le tienes con más calidad. Y a los cincuenta más calidad y a los setenta más calidad. Si tenemos el cuadro del hombre, este sería el hombre cuando nace, este sería el crecimiento del hombre en el tiempo que a la vez crece en calidad, de forma que al final tendríamos la altura total de cada hombre, de la humanidad proyectada de esta manera. Pues bien, si Dios hubiese creado el hombre no aquí, sino aquí, está claro que este hombre sería perfecto, tiene toda la altura de la calidad. Si estos son diez metros, pues está claro, este hombre a los, yo qué sé, a los setenta años, este hombre a los setenta años mide diez metros, que es la máxima calidad. Si Dios, en vez de colocar el hombre aquí, el hombre del nacimiento de la humanidad, y a mí, en vez de colocarme aquí, me hubiese colocado aquí. Yo nazco de setenta años y de diez metros de altura. Ya estoy hecho. Sería un hombre perfecto, está claro. Pero un hombre perfecto y un perfecto inútil. ¿Qué tengo que hacer yo ya? ¿Qué tengo que hacer? Me lo han dado todo. No hay nada mío. Soy perfecto, como lo es la piedra, o como lo es la estrella, si es que lo es. Y a veces pensamos que el mundo perfecto sería este mundo, en el cual todos diéramos la máxima altura, es decir, ya naciéramos terminados, y la convivencia sería totalmente perfecta, porque entre perfectos la convivencia es perfecta. A veces soñamos este mundo, un mundo donde el tiempo y la calidad corren de forma que no significan nada. De aquí a aquí no hay distancias, uno nace terminado, uno nace al final. Leibniz decía que esta es justamente la grandeza. El hombre es un ser que al ser creado, es creado creador. Es decir, el hombre creado nace creador de sí mismo y de muchas cosas al crearse a sí mismo. Y que por tanto, la máxima perfección del hombre no es estar hecho, sino ser capaz de hacerse. Con lo cual estamos diciendo que la perfección es no estar hecho, porque si ha de ser capaz de hacerse, lo será porque no está hecho. Si estuviera hecho, no sería capaz, no sería posible hacerse, ya estaría hecho. Que el hombre nazca, por tanto, en el punto cero del tiempo y de la calidad es lo mejor que le puede suceder, porque justamente este punto indica las coordenadas, hacia donde puede caminar en el tiempo que alturas puede lograr en la calidad. De forma que si este hombre, Adán o yo, que nació en el punto cero, a los 70 años se encuentra de 10 metros de altura o de 20, cada uno tiene su altura y su tiempo, evidentemente. Si este hombre que nació de cero a los 70 años tiene esta altura, este hombre es, esta altura que ha logrado hasta aquí, es obra de sí mismo. El hombre es creado creador. El hombre es el hacedor de sí mismo una vez hecho. Cuidado. Dios es el hacedor de sí mismo de siempre. El hombre es hacedor de sí mismo una vez hecho. El hombre es creado creador. Pues bien, pero partimos ahora de una situación muy curiosa que veremos enseguida cuando se trata del futuro del hombre. Se insinúa. Estoy hablando continuamente del pasado. Fíjense en lo que pasa. Estoy hablando del hombre primitivo, el hombre auroral de hace dos millones de años, la primera tribu de monos que se puso de pie, lo que queramos llamar, o cualquiera de nosotros hace los años que nacimos. Lo colocamos aquí. Y desde que lo colocamos aquí, curiosamente, se nos despliega delante todo un futuro. Eso es. Eso es el hombre. El hombre no puede situarse sin que se le vea el futuro. El futuro le pertenece en propiedad. El futuro es aquello que hace que el hombre sea perfecto. Fíjense, si el hombre naciera perfecto, no tendría ni pasado ni futuro y sería imperfecto. Lo que hace que el hombre imperfecto sea perfecto es el futuro que él puede y debe manipular en su favor. Así que, por tanto, el hombre no puede presentarse en la historia sin ver delante de él el abanico del futuro que se abre, se abre cada vez más largamente ante su propia perspectiva. Esto por un lado. Pero volvamos al origen teniendo por delante este futuro de un ser que nace en cero y que es capaz de llegar hasta 70 o 10 metros de altura en calidad. Volvamos al tema. Si retenemos la pintura que tenemos pintada gracias a Descartes, podríamos ahora traducirla sin mirar tanto al futuro de esta manera. El hombre que nace nace cada uno ya he dicho con su dimensión este hombre nace para que a los 70 años de su vida de 10 metros que son estos 10 metros de altura. Este hombre nace en un punto cero es decir que si este hombre camina como toca al final esta línea llegará aquí. Seguramente por unas curvas de bajadas y subidas pero al final llegará aquí. Muy bien. Este hombre que soy yo nace en un punto cero y a puerta de tiempo logro la altura que está pensada para mí por toda la naturaleza y por Dios mismo que es esta altura. Si yo la logro este soy yo. Está claro que si al final esto se tuerce como también veremos hoy y en un momento dado por ejemplo a los 50 años yo estaba en mi altura tenía 50 años y 7 metros de calidad que es lo que me tocaba pero en un momento dado a los 50 años me cansé y me puse a hacer esto. Cuando tenga 70 estoy más bajo de calidad que a los 50 años y desde luego estoy por debajo de mi altura. Yo estoy calculado porque a los 70 años de 10 metros de altura pero como he dejado de crecer o más bien he decrecido está claro que a los 70 años en vez de 10 metros doy 4 metros. Es decir soy pues apenas la mitad de lo que puedo ser yo y me muero con lo cual tenemos el problema muy serio que le pasa al hombre que al final muere sin haber logrado su altura pero antes de ver esto voy a volver atrás y hemos de pintarlo así. Si el hombre sigue su camino como toca si a los 50 años da sus 7 metros a los 70 dará los 10 metros de altura. Bueno pues ahora con esta pintura se ve claro el hombre tiene este crecimiento es decir que cuando nace le falta toda la calidad por lograr cuando tiene 10 años y está aquí lo que le falta de calidad ha decrecido es decir esta zona cada vez es más pequeña y a los 50 es esta la zona que le falta por conquistar y a los 60 es esta y a los 70 este es un 0 la ha logrado toda esa zona por conquistar no queda ninguna. Digamos por tanto que en el momento de nacer el hombre tiene todo este triángulo lo de arriba negativo el hombre es tanto lo que es como lo que no es en el momento de partir no es nada en calidad es decir la calidad la de lograr toda en el momento de morir si ha caminado bien lo es todo en calidad es decir la calidad el triángulo se ha cerrado ya no le falta nada diremos por tanto que el hombre cuando nace se puede pintar así con este triángulo de forma que esta línea cada vez se come más lo de arriba nace el triángulo de arriba es todo negro lo ha de conquistar todo y en la medida en que camina va comiendo territorio a la calidad de forma que cada vez le falta menos ser menos calidad del ser por tanto el hombre cuando nace nace habiéndolo de hacer todo todo hay que hacerlo nace en la totalidad de la oscuridad todo es oscuro y él va aclarando en la medida en que camina hacia adelante y va comiéndose la oscuridad decimos que el hombre nace en pecado original este es el pecado original del hombre ¿cuál es? pues no es una comisión sin más el pecado original es la calidad del hombre o la condición humana el hombre es un ser que cuando nace lo tiene todo por hacer y que cuando muere lo ha hecho todo todo lo que podía todo lo que le tocaba y si no pues no muere bien entonces que se muere a esta altura como hemos pintado antes si esto se medita bien está claro que el pecado original debe entenderse de una doble manera manera negativa cuando uno nace o cuando la humanidad nació todo estaba por hacer en el hombre empezaba la aventura humana todo esto debía conquistarse pero no se conquista en vertical sino a lo largo del tiempo así que el hombre nosotros mismos cuando nacemos nacemos con todo por hacer ¿eso qué significa? que si lo tengo todo por hacer no tengo nada hecho es decir que todo lo que yo de verdad soy debo hacerlo todavía no viene conmigo es aquí el pecado original el hombre es un ser que cuando nace tiene tan poco ser de hombre que el ser de hombre que tiene es todo futuro eso es fundamental entenderlo el hombre es tan trascendental que cuando nace él es el futuro total de sí mismo con lo cual esto es la parte negativa decimos la parte positiva de forma que el hombre nace y cuando nace él es el futuro total de sí mismo esto quiere decir que cuando nace nace pequeñón pero con vocación de totalidad es muy pequeño el hombre cuando nace es cero nacemos en el punto cero pero todo aquello que hemos de lograr nos pertenece más que no 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 no